Muy buenas todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente que tal están, como les va este día, este grandioso día por aquí en Monster Legends Que bueno, todavía no tenemos como que una confirmación de que eventos siguen ahorita actualmente Ya está por terminar el laberinto y mucha gente me está preguntando Makoto, que evento sigue, que evento nos viene después del laberinto Pues no lo sabemos, Social Point nunca pone algo así como diciendo Después de este evento sigue el otro o empieza tal evento tal día como muchos juegos lo hacen Muchos juegos tienen un boletín por aquí en su juego Entras al juego y te salen las actualizaciones, las novedades, las cosas que van a venir Pero en Monster Legends como que no, se la suda la verdad poner algo así Y bueno pues simplemente hay que ir descubriéndolo nosotros mismos Por eso mucha gente se dedica a ver aquí los archivos del juego Y como que descubrir lo que se viene dentro de poco Hay ciertas cosas y por eso les hago este video Simplemente para hablarles sobre ello, sobre lo que encontré No hay mucho que decir, de hecho pues como que estamos en duda Que sigue, todos estamos con esa misma duda Hasta yo también quisiera saber que sigue Pero bueno yo me vuelo a carrera, no se ustedes Y también al evento de los titanes que dijeron que era en enero En enero se viene el evento de los titanes para ciertas alianzas que fueron convocadas Para probarlo, para testearlo Y espero que mi alianza si haya sido seleccionada Porque yo mandé la solicitud y todo eso Y espero que, no se, que a más compañeros de mi propia alianza Nos hayan mandado la misma solicitud y también las hayan mandado Porque me encantaría probarlo Aún así no es seguro que me elijan Y teniendo mi mala suerte, no se No se Rick, parece un poquito falso Posiblemente no me toque y estaría muy triste Aunque habían dicho que es para las alianzas top del ranking Y cosas así Aunque también se coló por ahí uno que otro equipo Que me estuvieron diciendo Makoto, mi equipo tiene tanto, tanto de poder Y no estoy en el top 100 del ranking Y de todas maneras me llegó la notificación Bueno pues, mucha suerte compañero Vas a necesitarla si te toca enfrentarte Por ejemplo, no se, a Power of Fun A nosotros o a otra alianza super top del ranking Aquí es simplemente hacerle bastante daño al titán Y bueno, pues vamos a ver que tal está, no? Más aparte, de eso mismo voy a hablar en este video Pero un poquito más adelante, no? Pero primero vamos a ver ¿Cuántos días le queda a este laberinto? Que ya no me acuerdo Creo que termina hoy Más dicho mañana en la mañana termina el laberinto Y de por ahí les muestro la cantidad de fichas que tengo No son muchas No es la cantidad que debería de llevar Yo debería de llevar ahorita En torno a 27 mil fichas O algo así Porque me he estado atrasando Pero muchísimo Ya lo saben Creo que no he parado de decírselos Cada vez que hago un avanzando por el laberinto Con mi cuenta chica O algo así les digo Bueno es que no voy muy bien en este laberinto Por las fiestas y todo eso, no? Pues sí gente Eso es lo que me pasó Y miren nada más Tengo 22 mil fichas Lo cual no está nada mal Me da, creo Creo que me da suficiente Para llevarme a Tesquita Si es un descuento El último descuento es del 22% O si fuera de Del 22% No sé por qué dije del 22% Del 20% O del 30% Si es del 30% Creo que sí Me alcanzaría para llevarme A Tesquita Sí o sí Y si es del 20% No estoy seguro Pero bueno Tal vez dije 22% Porque vi 22 mil Madre mía Me acotó como hila a su cerebro Ciertas cosas Y las confunde Así que bueno Tengo 22 mil 50 fichas No he sacado aquí Ni siquiera a Jercomizar Así que aunque me llegue A llevar a Tesquita Así a duras penas Creo que no voy a poder Llevar el premio Al mérito monstruoso Lo cual es un poquito triste ¿No? Pero bueno Mejor eso que nada Además que más ilusión Llevarme a un monstruo De los nuevos De por aquí De Laberinto ¿No? A Jercomizar Ya lo tengo en mi cuenta chica Y tal vez en algún momento Lo eclosione Y le pueda hacer una review Por allá Pero ahorita Estoy más interesado En subir a mi Void Tech Creo que lo tengo En nivel 40 O algo así Así que bueno Ni tan mal Aparte que no tengo El templo de metal Subido de nivel Y bueno Pues no se los hago Más cansado Y vamos a hablar Sobre las nuevas cosas ¿No? Y bueno Estaba checando Si había alguna Información nueva Porque es muy común Que cuando yo estoy Haciendo un video A estas horas Básicamente Este tipo Que actualiza La comunidad De Taringa De Monster Legends Marcos Verán Por si no lo conocen Creo que simplemente Poniendo Marcos Verán En Google Pueden encontrar su sitio Y pues ahí Si ustedes también Se pueden informar De las cosas Que están por venir O siempre la gente Me suele preguntar ¿No? Pues ahí está Aunque yo creo Que es muy conocido En la comunidad De Monster Legends Y también de Dragon City Así que bueno Venga Vamos a ver Que tenemos por aquí En primera Tenemos la noticia De Shork Que bueno Es el monstruo Que van a dar En la próxima carrera Así que es lo que yo creo Que se viene ¿No? Que se viene La próxima carrera Que es de los siete mares En este tipo Es un legendario De planta Ya 100% confirmado Y bueno pues Les diré Estaba viendo sus ataques Hace rato Porque aquí ya están Las descripciones De algunos de sus ataques No sé si va a recibir Un nerf O algún buff Porque lo suele pasar Más dicho Suele pasar mucho Porque Ya ha habido Otros monstruos Que han salido por aquí Los he medio analizado Los ataques Que salen aquí En Taringa Pero después Nos cambian Por ejemplo Un turno extra O cosas así Que quitan O que ponen Pero bueno A ver Tal vez ahorita Les digan los ataques Pero no estoy seguro También Hay unas cuantas imágenes De lo que se viene De posiblemente Otro evento Una isla progresiva Que yo es lo que yo creía Que vendría Porque casi siempre Terminando Laberinto Sigue isla progresiva No sigue carrera Por ejemplo A ver Laberinto Isla progresiva Carrera Laberinto Y así sucesivamente Se van turnando las cosas Pero bueno En esta ocasión Pues creo que se salió Un poquito de las manos A Social Point Tal vez siguen de vacaciones No lo sé Pero bueno Les voy a dejar Estas imágenes Que es lo único que hay Y la descripción De lo que podría ser Una nueva Una nueva isla Y bueno También tenemos aquí La imagen De la pantalla de carga De Shork De la carrera Y bueno Pues si ya está La pantalla de carga Creo que eso se viene También tenemos noticias De que No se preocupen Gente Ya saben Como es Monster Legends Como es Social Point Y como te lo aplican Por aquí No en el juego Si no lograron Conseguir a Simniaya A Tezquita A Hercomisar Y a los monstruos Que están en este laberinto A los monstruos nuevos Boitec también Este No se preocupen del todo Porque también tienen Otra oportunidad Más adelante Con un futuro evento De Monsterwood Donde van a estar Dando sus células Así que van a poder Conseguir Por lo menos O sea Yo en esos eventos Es casi casi de ley Que consigo Como 20 células De cada uno Así que Si consiguen Más o menos Lo mismo que yo O si tienen suerte Y consiguen 40 o más De Simniaya Pues muy bien Las pueden pedir En su clan Se las donan Bueno Si tienen suerte Que se las donen Porque también Los monstruos nuevos Casi 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 Monedas de guerra Esto no me gusta Están equipos de esos Pero también Pueden meterse Pueden meterse Pueden meterse a un equipo De esos Para fraternidad Si ustedes piensan Comprar un paquete De gemas Bueno Aquí viene toda La recomendación Porque muchas veces Creo que ya se los había Dicho Pero Bueno Se los vuelvo a repetir Que hay equipos Que se crean Precisamente Para fraternidades Simplemente Entre amigos O conocidos O gente Que piensa Comprar En fraternidad Para que No sé Para que sea Más sustanciosa La recompensa Si tú dices Yo voy a comprar Dos cofres Digo Dos Jarrones dorados Y te juntas Con otras Cinco o seis personas Que también compren Dos jarrones dorados Pues ya le hiciste Vas a recibir Más monedas Más elementium Y de todo Pero bueno Ahí está El pequeño tip Aunque también Tienen que tener cuidado Con los estafadores Que te dicen Si yo voy a comprar Dos jarrones dorados Pero al final Te salen con alguna excusa Alguna tontería De que No es que mi tarjeta No funciona Una típica excusa La típica excusa Que no pudieron comprar En fraternidad Y pues Se salieron beneficiados ellos Así que Cuidadillo Con esas personas Cuidadillo Y bueno Pues también tenemos Por aquí Al buen short Que le estaba diciendo Y pues No me parece Un monstruo malo Pero tampoco me parece Un monstruo bueno De carreras Así como sería Alex Bone Como sería Montezuma Como serían Otros monstruos buenos De carrera Kriotan Así que Este no me viene Así a convencer demasiado Aunque tiene Una nueva habilidad Que sería El Water Hater Lo que hace Es que No sé Ahorita están sacando Mucho de eso No Mechanical Hater Artifact Hater En este caso Water Hater Lo que hace Es que triplica El daño Contra los monstruos Del libro de agua O no 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 Del libro de agua no De los monstruos De agua Lo cual no está mal Porque ahí Le pega a casi todos Si si Me han dicho A todos los monstruos De agua Pues si me gusta Me gusta mucho más Que por ejemplo La habilidad que tenía El Rey Helado Contra los monstruos Del libro de los inviernos Pues como que No está tampoco Muy útil Pero este si Este si me gusta En ese aspecto De que le pega Muy fuerte A todos los monstruos De agua Y vamos a ver Vamos a ver Que más tiene por aquí Les voy diciendo Sus ataques Que dice Orshark Hunter Que hace poco daño físico Es un ataque de categoría 1 Al igual que Big Log Captain Que hace moderado daño De natura a un enemigo Después seguimos Con los demás ataques Que sería Shark Hunter Raid Aplica precisión A todos los aliados Y aplica también Damage Boost A todos los aliados O sea Potenciador de daño Muy bien O sea precisión Y potenciador de daño En una técnica Este tipo creo que No es de soporte Es atacante Pero de todas maneras Pues tiene una que otra Técnica ahí de soporte Para el equipo También tenemos por aquí Great Green Shark Que aplica Water Hater A sí mismo Y se da un turno extra Esto viene muy bien Porque creo que Viene siendo como Lo mismo que Que el Papi Close ¿Cómo se llamaba? Es que siempre le digo Papi Close Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Scrap Warrior Ese monstruo Que básicamente lo mismo Se da un turno extra Y se aplica Mechanical Hater Creo Tal vez me estoy confundiendo Pero me suena muy similar Y también tenemos por aquí Green Pirate Blood Aplica regeneración A sí mismo Y aplica regeneración De energía a sí mismo Esto no da turno extra Pero pues Ahí está Otra técnica de soporte Por si lo quieren hacer Medio defensivo Medio de soporte Este monstruo También puede ser A ver También tenemos por aquí Splitting Harpon Este hace moderado daño De natura A todos los enemigos Un grupal de natura Viene bien También tenemos Pocket Harpon O Harpoon Hace moderado daño especial Hace moderado daño especial A un enemigo Ni tan mal También tenemos Mini Harpones Que hace moderado daño De natura A todos los enemigos Este y Splitting Harpoon Es que me estoy confundiendo Con Harpoon Bueno Hacen buen daño de natura O sea son dos grupales De natura Pero pues No sé Moderado daño de natura A ver También tenemos por aquí Dry Bite Que hace un gran daño especial A un enemigo Y 50% de chance De aplicarle Confusión al enemigo Bueno 50% Se me hace un poquito patético Pero le va a pegar muy fuerte También tenemos por aquí Bite Preparation Que hace un gran daño especial A un enemigo Y este si Le aplica confusión A un enemigo Esta habilidad Creo que si se la dejaríamos También tenemos Favorite Harpoon O sea su Harpoon favorito Hace masivo daño de natura A un enemigo También otro ataque Muy potente Este monstruo Creo que lo veo más Como atacante Como de soporte Obviamente Y también tenemos Por aquí su último ataque Creo que es su especial No estoy seguro Org Wave Hace masivo daño especial A un enemigo Y aplica Sangrado a un enemigo O no sé No sé si aquí Están completos los ataques Yo se los leí tal cual Tal vez No sé Falta el especial O algunas modificaciones Todavía falta Yo creo que para que salga No estoy seguro Tal vez mañana mismo sale Y me quedo con cara de tonto O no sé Todavía no hay información Al respecto Esto es lo más reciente Que les puedo decir Y pues ahí está El buen orco Este Shrek O Shork Como se llame Y ya casi para terminar También tenemos esto Que les había dicho Que es la isla De los gangsters De Monster Legends Que dice Una nueva isla Con nuevos monstruos Tres nuevos monstruos De la mafia Han llegado a Monster Legends Hacen un grupo De gangsters Tal 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 Y se conocen Como The Canine Gang O sea son Perros yo creo ¿No? La banda de los caninos Y pues Me suena como que Es la contraparte O son los enemigos De Gangsterosaurus Podría ser Si si Que Gangsterosaurus Tiene su mafia Y también estos Tienen otra mafia Eso me gustaría Y también Yo creo Lo veo muy probable No que sea así Así que también Se viene este evento Y bueno Pues posiblemente Tengamos en ese evento A Gangsterosaurus Al Dino Volador No sé Por ahí Para conseguirlos Eso estaría muy bien Y tres monstruos nuevos Que en este caso Yo creo que viene siendo Un épico Como siempre Este Y dos legendarios nuevos O un épico Y un raro Nuevos Y un legendario nuevo No estoy seguro Pero bueno Ahí están Las especulaciones Del Papu Makoto Y ya para terminar Lo más importante O lo que mucha gente Creo que ya sabe De hecho Las cosas que Vendrían siendo Para los Titanes Son inmunidades Para que estén Muy atentos Y hagan sus estrategias Si ustedes van a participar En ese evento O tienen la oportunidad De participar Pues se los voy a dejar Por aquí en pantalla Que aquí pone claramente Inmunidad al control O sea Los Titanes van a ser Inmunes a cualquier Tipo de control Sobre ellos Por ejemplo Inmunidad al noqueo Al meganoqueo Al congelamiento Al megacongelamiento A todas las posesiones Por decirlo así También las normales Y las exclusivas Que bueno Eso deberían de explicarlo Muy bien Social Point Debería de decir Esta es una Posición exclusiva Porque Shiron Tiene una posición exclusiva Creo que Hackster También tiene Posición exclusiva Y varios monstruos Que bueno Este Tienen También ¿Cómo se llama? Este Defensa contra posesiones Y que les entran Esa clase de posesiones Pero hay otros Que también tienen Defensa contra posesiones Y no les entra Ni la posición normal Ni la exclusiva Así que hay como Un relajo Con Monster Legends Con Social Point Con el tema De las posesiones Así que bueno Eso no me termina De convencer Pero aquí te lo pone Tal cual Claramente Inmunidad al control Así que no van a poder Utilizarle una posesión Al Titan Así que Ni tan mal Y vamos a ver También tiene Inmunidad A la muerte súbita O sea que no le vamos A poder activar Este con Light O con algún otro monstruo Que ponga cuenta Transmortal Así que pues Era lógico Porque si el Titan Tiene Este no sé 8 billones de vida Obviamente que no Lo vas a poder matar Con una técnica Y sentirte super pro Porque eso sería Muy fácil ¿Verdad? Si, si, si Y también tenemos Por aquí Colossal Life Inmunidad al máximo De vida Modificación Ah bueno Al control De modificación De vida Del máximo De vida Por ejemplo La cosa que hace Totem Que quita un 30% Por cierto Que me estuvieron diciendo Me han estado diciendo Hay un bug de esto Hay un bug de otro Este que con Totem Que utilizabas una técnica Y los matabas a todos Lo probé No me funciona a mi También el otro Bug que me dijeron Que de Barbatos Que compacto sangriento Se quitaba toda la vida Tampoco me funcionó a mi O sea A mi me funciona bien Barbatos Y me funciona bien Totem Pero si ustedes Tienen ese bug Pues aprovechen el bug El de Totem El de Barbatos Pues no sé Este Tengan cuidado con ello Porque si están en guerra Y utilizan eso Al siguiente turno Tienen que tener En cuenta que se van a morir Pero bueno Aquí está El Colossal Life Es eso ¿no? Al cambio y modificación De vida Y al daño por porcentajes Por ejemplo Si tú quieres utilizar Ecualizador Creo que no te va a funcionar Si acaso le quitarás Una porción de vida Al igual que con Este monstruo Otro monstruo Que también quita Por porcentaje de vida No me acuerdo ahorita Como se llama Pero es un caballero Pero no me acuerdo Este Y también tenemos Titán Es otro de sus rasgos Y que dice Que no utiliza Estamina Este monstruo O sea que va a poder utilizar Sus técnicas de Mega congelación De dos turnos Y más aparte Algo muy importante Que mucha gente No está comentando Pero que dice aquí Que tiene turnos De asignación Predefinidos O sea que no vamos Este a poder utilizar O tal vez si Podamos utilizar Ralentización O poder O poder utilizar Este Haste ¿Cómo se llama? Prisa Para ganar más turnos O también pues Este hacerlo más lento A él Creo que no Creo que tiene turnos Predefinidos Así que tus monstruos Van a atacar Las veces que tengan que atacar Y después ya le toca A él si o si No va a haber forma De cambiar esa asignación De turnos Y eso viene muy bien Porque por ejemplo Kriotan es muy lento Y todos tus monstruos Van a atacar antes ¿No? Pues en este caso Tal vez no Tal vez tu monstruo Ataque primero Y después él Después otro de tus monstruos Después otra vez él Porque bueno Tienen que ideárselo Muy bien Social Point Aunque no es muy difícil Muchos juegos también Utilizan esta temática De atacar a ciertas bestias Enormes En algunos eventos Para ganar puntos No sé Así que ya tiene Social Point como que ¿De dónde copiar? Así que bueno Creo que eso sería todo Por este video No sé si quedó más corto O más largo del usual Creo que Quedó bien Quedó de un Término medio Y pues espero que les haya gustado Estas noticias Más o menos para que estén Más o menos al tanto No hubo tampoco La gran cosa Simplemente unas cuantas cosas Que les quería comentar Y bueno pues Espero que les haya gustado Sin más Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chau ¡Suscríbete al canal!